El Evangelio Hoy Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una edición más de tu programa El Evangelio Hoy, tu agenda informativa. Mi nombre es Guillermo Nájera, me acompaña Julieta Ordóñez. Muy buenas noches, Julieta. ¿Qué tal? Mucho gusto, Guillermo. Buenas noches. Bienvenidos al programa número 27 de la nueva temporada con las mejores noticias de la Iglesia Cristiana en Guatemala. ¿Qué tal, Guillermo? Si vamos de una vez con la información para este miércoles. Así es, comenzamos. En Iglesia Evangélica del Príncipe de Paz en Bárcenas, Villanueva, el domingo 15 de julio se realizó una tarde de alabanza con la participación de la Escolita Dominical. A continuación te compartimos la siguiente información. Los niños de Escolita Bíblica de Iglesia Evangélica del Príncipe de Paz en Ramírez, Bárcenas, Villanueva, tuvieron una participación especial en la tarde de alabanza que se realizó con el fin de exaltar el nombre de nuestro Dios. Es una actividad en la que nosotros tratamos de involucrar a los niños y jóvenes en las actividades de la Iglesia para que se sientan partícipes, ¿verdad? Y puedan estar siempre involucrados en las cosas de Dios. De momento, pues el coro infantil se llama Soldaditos de Cristo. Y en cada clase, pues tenemos diferentes actividades, como por ejemplo, aprendizaje de textos, los libros de la Biblia, etc. Fueron aproximadamente dos meses, fueron ensayos cada domingo en nuestras clases y también en ensayos grupales. Es realmente importante que nosotros como maestros tratemos la manera de involucrar a los jóvenes y a los niños en las actividades de la Iglesia, ya que eso les ayuda a ellos a sentirse partícipes y querer estar siempre dentro de la Iglesia. Yo alabaré al Señor por su justicia. Cantaré salmos al nombre del Dios Altísimo. Salmos 7.17. Dios bendiga a Iglesia del Príncipe de Paz. Les comento que el domingo 15 de julio se llevó a cabo en la Iglesia Casa de Oración II de Timoteo 3.15 un servicio de acción de gracias por la vida del pastor de la Iglesia Casa de Oración, Enrique Pinzón, que llegó a 70 años de vida y asimismo se testificó de los milagros que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en la vida de su pueblo. Bendecimos al pastor Enrique Pinzón. Le enviamos un abrazo muy fuerte de parte de la producción de Canal 27. El Consejo de la Universidad Rural de Guatemala, en un acto solemne, entregó el título honorífico Doctorae Filosofae en Ciencias Políticas y Sociales al ciudadano estadounidense Alan Clemens por su trabajo hacia el Estado de Israel. El martes 10 de julio, la Universidad Rural de Guatemala hizo entrega del título honorífico Doctorae Filosofae en Ciencias Políticas y Sociología al ciudadano estadounidense Alan Clemens por haberse destacado a lo largo de su vida profesional en la gestión de políticas públicas internacionales tendentes a la consolidación del Estado de Israel, cuya participación ha sido decisiva para contribuir al bienestar del pueblo israelita. Señores, diputados del Congreso de la República de Guatemala, honorables magistrados y jueces, señoras y señores, amigos todos que nos acompañan esta tarde. Gracias. La Universidad Rural de Guatemala está muy ocupada en sus actividades de formación, investigación y extensión, pero consideró necesario hacer un alto en el camino y reconocer a aquellas personas que se han destacado a lo largo de su vida en el servicio a los demás y sobre todo a la humanidad. En este caso se trata del ciudadano Alan Clemon, que es un abogado, es un doctor en Derecho y también diputado de Carolina del Sur, quien se ha destacado en su trayectoria profesional y política en el diseño de políticas públicas internacionales para la consolidación del Estado de Israel y el bienestar del pueblo israelí. I'm very pleased to be here today. Estoy muy satisfecho de estar aquí hoy. To participate in this great blessing. De participar en esta gran bendición. To receive an honorary doctorate degree. De recibir el grado honorario de doctorado. From the Universidad Rural de Guatemala. In this moment I'm feeling very honored and very happy. En este momento me siento muy honrado y muy feliz. To have this opportunity. De tener esta oportunidad. To represent my people. Para representar a mi gente. From South Carolina. De Carolina del Sur. In the United States. En los Estados Unidos de América. And my many friends from around the world. Y a mis muchos amigos de alrededor del mundo. Who dedicate their lives in the support of Israel. Que dedican su vida al apoyo de Israel. And the Jewish people. Y la gente judía. I'm grateful to the university. Y agradecido con la universidad. For granting me this great honor. Por darme este gran honor. And I will always have a special place in my heart. Y siempre tendré un lugar especial en mi corazón. For the people of Guatemala. Por la gente de Guatemala. And for their university. Y por su universidad. The University Rural de Guatemala. La Universidad Rural de Guatemala. Thank you very much. Muchas gracias. Es un honor. Estar dando estas palabras al canal 27. Es una importante evento que tenemos en esta tarde. El doctorado que se le ha dado. Al ciudadano estadounidense. Como diputado de Carolina del Norte. Es una bendición. No solo viene a hermanar a Estados Unidos. Con Guatemala. Sino ahora en Israel. Por cierto. De hace muchos años. Canal 27 viene hablando acerca de Israel. Y lo sigue haciendo. De tal manera que. El canal 27. Juega un papel importante. Dios honra a los que lo honran. Bendecimos la vida del ciudadano estadounidense Alan Clemens. En asambleas de Dios de la aldea Acequia. Municipio del departamento del progreso Jutiapa. Se llevó a cabo el congreso. Integridad más que honestidad. Veamos la nota que nos envía nuestra corresponsal. En esta oportunidad me encuentro en el municipio del progreso. Departamento de Jutiapa. Donde la iglesia asamblea de Dios. Se ha reunido en el tabernáculo de Acequia. Donde más de mil jóvenes se han congregado aquí. Para llevar a cabo este congreso. Denominado. Integridad más que honestidad. Acompáñenos a ver la siguiente nota. La iglesia asamblea de Dios de la aldea Acequia. Gracias primeramente a Dios y luego al programa El Evangelio Hoy de Canal 27. Hermana María Fernanda por estar con nosotros en este evento. Queremos contarles parte de este evento. Los embajadores de Cristo de las asambleas de Dios. El distrito Jalapa. Se reunieron hoy. Desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Para llevar nuestro evento. O nuestro congreso juvenil llamado. Integridad más que honestidad. En el cual les podemos contar que fue una bendición. Los visitó al Espíritu Santo. Hubieron muchas participaciones de grupos musicales. De nuestra asamblea de Dios. Con lo cual contamos más de 1300 jóvenes reunidos en este evento. Para eso queremos dar una oportunidad a mi compañero acá. Para que él pueda comentar un poco más de este evento. Una bendición la verdad. Fue superada la actividad del año pasado. Y eso habla de que el Señor nos lleva de gloria en gloria. Una nueva experiencia. Como bien dijo mi compañero. Más de mil jóvenes en un día. Reunidos en esta región de oriente del país. Gozándonos en el Señor. Y eso es lo que nos motiva. Trabajamos con mucho esfuerzo para la gloria del Señor. Y la satisfacción más grande es poder ver los rotos. Los corazones satisfechos. Y bendecidos de nuestra juventud. Muchas gracias a Canal 27 por la oportunidad de estar acá con nosotros. Ha sido una bendición tenerles por acá. Dios los bendiga. Dios los bendiga a los televidentes del programa El Evangelio Hoy del Canal 27. Pues estoy muy feliz de haber compartido este tiempo tan hermoso con los jóvenes de aquí del distrito de Jalapa. Y pues en realidad fue una gran experiencia ver miles, bueno, un par de cientos de jóvenes. Hay más de 1200 jóvenes hambrientos de la presencia de Dios. Qué bonito es ver jóvenes que buscan de la presencia de Dios. Y pues fue un tema bastante interesante. Integridad más que honestidad. Y creo que Dios nos invita a todos a que hoy en día seamos unas personas íntegras para poder vivir bien delante de su presencia y hacer las cosas bien. La invitación es para todos a que podamos asistir siempre más a actividades como esta para buscar de la presencia de Dios. Dios les bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Roberto Arce desde El Salvador para todos ustedes. Dios les continúe bendiciendo. Un congreso con un gran mensaje. Que Dios bendiga a los jóvenes de Asamblea de Dios de El Progreso Jutiapa. Se realizó la celebración del 47 aniversario de la iglesia Embajadores Amigos de Chiquimula. Urbano Ríos nos trae la siguiente información. Estamos aquí en las instalaciones de Embajadores Amigos en el centro de la ciudad de Chiquimula. Tenemos a uno de sus líderes, fundadores. ¿Qué tal? Mucho gusto saludarlo. Igualmente. ¿Su nombre completo? Otoniel Morales. Morales Soto. Morales Soto. ¿Qué podemos hablar acerca de esta historia? Estamos celebrando 47 años de organización de la iglesia. Gracias al Señor. Hemos tenido, hemos sentido todo el tiempo la bendición del Señor. De esa cuenta tenemos esta iglesia, tenemos otros trabajos que hacemos. Y la iglesia se ha mantenido activa gracias al Señor. Y por eso nosotros, con mucho gusto, compartimos con los hermanos y con los amigos la alegría de estar celebrando este aniversario. A las generaciones que nos ven nuevas, ¿cómo fue el génesis de Embajadores Amigos? Los embajadores se inició con un grupo de jóvenes. Y yo siempre he dicho, yo no estuve con ellos en el origen de la iglesia, pero yo siempre he dicho que es un problema de liderazgo, como ha ocurrido en muchas congregaciones. Los muchachos querían un espacio en ese tiempo, estamos hablando del año 1971. Los adultos tenemos siempre el problema en las congregaciones. Yo creo que eso se puede generalizar, de pensar que los patojos no tienen la capacidad para hacer cosas nuevas. Pero los jóvenes de ese tiempo, digo de ese tiempo, ahora ya son cuarentones, setentones, tuvieron el valor de organizarse, formar un nuevo grupo, hacer evangelismo, hacer enseñanza, tener el valor de formar una nueva organización. Lo bueno que yo creo es que mantuvieron los principios de los amigos. Yo creo que eso es importante porque no fue una pugna por pensar cosas diferentes, sino que creyendo en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en la dirección del Espíritu Santo, estuvieron dispuestos a ir hacia adelante con un grupo tal vez igual al de otras iglesias o un grupo diferente, pero encabezado con mucho entusiasmo por jóvenes hace 47 años. Y eso creo que es lo importante de embajadores. La iglesia nació de un grupo de jóvenes que formaba parte del Tabernáculo Evangélico, que es nuestra iglesia principal de los amigos en toda esta región. Claro. Y nos dividimos, nos separamos, no del Tabernáculo, sino de la Junta Anual Amigos, que en ese tiempo se llamaba de Centroamérica. Cómo no. Entonces somos, nos separamos de la Junta Anual Amigos de Centroamérica después del Tabernáculo. Gracias. Bueno, estamos acá con este reporte de embajadores amigos en la ciudad de Chiquimula, acelerando su 47 aniversario. Hemos escuchado las palabras de uno de sus líderes, el doctor Otoniel Licinio Morales. Felicitamos a Iglesia Embajadores Amigos de Chiquimula por su 47 aniversario y así también agradecemos a nuestros corresponsales por el trabajo realizado. Síguenos en Facebook como El Evangelio Hoy. En el Salón del Pueblo del Congreso de la República se llevó a cabo una conferencia acerca de antisemitismo realizado por Alice Foundation. Veamos por favor la siguiente nota. Pienso que esa relación es un símbolo de dos países que, aunque son lejos, pueden fomentar una amistad muy fuerte, muy valiente y justo, y juntos podemos difundir la luz de la verdad. Aún que hay esa distancia entre Israel y Guatemala, estamos compartiendo los mismos valores, estamos luchando juntos a favor de la democracia, a favor de la verdad, a favor de las libertades civiles, a favor de los derechos humanos y a favor de la paz. Y Albeit, esa diferencia, esa distancia, estamos luchando juntos y es un símbolo de amistad y de amor y de cariño que cruce fronteras y que cruce océanos. Gracias a la Liga de Amistad y a los honorables diputados de la Cámara de la Liga de Amistad, hemos legislado juntos diferentes leyes a favor de Israel y a favor de esa amistad entre ambos países, como por ejemplo el Día de Amistad, que nosotros vamos a celebrarlo aquí en el 15 de mayo cada año, y ahora esos diputados también van a legislar una ley en contra del antisemitismo y en contra del boicot de Israel. Otra vez es un símbolo de las buenas relaciones entre ambos países y es un ejemplo que otros congresistas alrededor del mundo puedan adoptar. Hemos visto en el pasado que cuando hay antisemitismo hay violencia y cuando hay violencia, la violencia afecta a todos los países alrededor del mundo. Y por eso sí queremos parar esa violencia, sí queremos luchar en contra del odio, sí queremos luchar en contra de la discriminación. Necesitamos empezar a legislar leyes y luchar en contra del antisemitismo. Los diputados de Guatemala lo que ellos están haciendo es difundir la luz de la verdad. Ellos están diciendo que son en contra de la discriminación del pueblo judío, están diciendo que son en contra del odio, están diciendo que ellos son en contra del antisemitismo. Y es algo que espero que otros países lo adopten. Bueno, claro que Guatemala es uno de los países, los aliados más fuertes que Israel tiene hoy en día. Tenemos esas relaciones excelentes durante los últimos 60 años, pero por supuesto que ahora después de la declaración o después de la resolución de retornar la embajada de Guatemala hacia Jerusalén, estamos en la, se puede decir, la encima de las relaciones entre ambos países. Israel ha ayudado mucho a Guatemala durante los últimos años y en lo mismo tiempo Guatemala también nos ha ayudado mucho y espero que podamos ayudar a sí mismo durante los próximos años también. Cuando hay odio por los judíos es una cosa muy grave y una cosa que podemos ver a través del mundo y a través de los siglos por 3,000 años. Y cuando pensamos de antisemitismo, pensamos primeramente en la travestía que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el antisemitismo no terminó en ese momento. Todavía sigue en el mundo. Y por eso estamos aquí, hablando sobre antisemitismo y cómo nosotros, como hacedores de las leyes, los lejadores de aquí en Guatemala, los como yo en los Estados Unidos, qué es lo que podemos hacer para empujar contra este antisemitismo, este fantismo antisemítico que hay en el mundo. Pues de una manera de que pueden la gente guatemalteca y la gente del mundo se pueden apoyar a nuestros hermanos y hermanas de Israel y la gente judía. Es elegir a los hombres y mujeres quienes son justos, quienes no quieren que el fantismo de antisemitismo continúe a través de la faz de la tierra. Apoyen a estos hombres y mujeres elegidas que están apoyando el derecho. También, yo soy un hombre de fe y yo creo que la oración se vale mucho en esta lucha. ¡Gracias! 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 Recuerda que de lunes a viernes tienes una cita a las 9 de la noche aquí en Canal 27 para ver la serie que ha transformado la vida de muchos guatemaltecos, José y la Tierra Prometida. Acompáñame a ver, por favor, los avances de hoy miércoles. Hoy en Josué y la Tierra Prometida O prohíbes ese matrimonio o todo Gilgal va a saber de tu pecado. ¡Fecorro! ¡Yessica! ¡Alguien me escucha! ¡Yessica! Para y piensa lo que va a suceder con nuestra familia. Tal vez nos tardemos meses en llegar a formar una coalición confiable. Debemos seguir trabajando al máximo para conseguir la coalición de mis sueños. La coalición invencible. Habla, papá. Josué te está esperando. Yo quiero decir... Josué y la Tierra Prometida Lunes a viernes, 9 de la noche Canal 27 Predicamos la verdad Amado socio honorario Usted puede ser el bendecido ganador de un viaje con todo pagado a Israel Sí, a Israel Del 18 de septiembre al 2 de octubre Podrá caminar y conocer los lugares en donde estuvo nuestro Señor Jesucristo Y además asistir a la fiesta de los Tabernáculos 2018 Socio honorario Siga ofrendando Porque usted puede llevarse esta bendición Canal 27 Predicamos la verdad Israel planea un aterrizaje lunar en el 2019 Conozcamos más acerca de esta nota Una nave espacial israelí Aterrizará en la Luna a principios del 2019 Anunció la Corporación Space El martes 9 de julio En una misión que convertiría a Israel En el cuarto país en hacer un aterrizaje lunar La nave espacial será lanzada desde Estados Unidos En un vehículo de lanzamiento orbital Falcon 9 Construido por Space Exploration Technologies Corporación de Elon Musk En una conferencia de prensa Los representantes de Space Anunciaron que la nave de aterrizaje lunar No tripulada Será transferida a los Estados Unidos en noviembre Con una fecha de lanzamiento en el mes de diciembre Según Space La nave espacial no tripulada Alcanzará la Luna Y completará el aterrizaje lunar El 13 de febrero del próximo año Si tiene éxito La misión convertirá a Israel En el cuarto país en hacer un aterrizaje suave Con un vehículo no tripulado en la Luna Durante su misión El vehículo espacial no tripulado Plantará la bandera de Israel en la Luna Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Gracias por acompañarnos Pero te recordamos que te hagas socio honorario De Canal 27 Con solo 50 quetzales Puedes ser parte de este proyecto Que busca difundir la palabra de Jesucristo En toda Guatemala En pantalla puedes ver los números A donde comunicarte Con 50 quetzales Puedes ser socio honorario De Canal 27 Recuerda también por favor Que este sábado 21 Es el día nacional de oración Por lo cual te invitamos A sintonizar Canal 27 Durante todo el día También te invitamos Para que nos sigas en redes sociales Aparecemos en Facebook Como El Evangelio Hoy Recuerda si tienes información de tu ministerio o iglesia Envíanos un mensaje Para poderle dar cobertura A nivel nacional El próximo miércoles La cita es acá A las 19.30 horas Por Canal 27 Para que veas Las mejores noticias De la iglesia cristiana En Guatemala Pero la mejor noticia Que tenemos para ti esta noche Es que Jesús Es nuestro Salvador Recuerda Somos El Evangelio Hoy Tu Agenda Informativa Feliz noche Música Música Gracias por ver el video.